Meir de Rottenburg fue un rabino y poeta alemán, así como uno de los principales autores y contribuyentes del Tosafot sobre el comentario de Rashi sobre el Talmud. También es conocido como Meir Ben Baro y por las siglas en hebreo Maharam de Rottenburg. El rey Rodolfo pidió como rescate a la comunidad judía de 30.000 marcos alemanes. Por siete años él estuvo encarcelado, negó que se dejaran pagarle el rescate y sus discípulos podían estudiar con él. Por 14 años no fue entregado su cuerpo hasta que un judío rico pagó gran parte de su fortuna para ser enterrado junto al Maharam.